La ley especial para la regulación e instalación de las salas cunas creadas en el 2018 establecía que en junio de este año cada centro de trabajo público o privado debe contar con una infraestructura adecuada para atender a los hijos de los empleados, sin embargo a la fecha no se han creado las condiciones necesarias para su implementación. El reglamento como tal nunca se elaboró, además de eso no se valoraron algunos temas que tienen que ver con criterios eminentemente técnicos. Por esta razón los trabajadores, empresarios y el gobierno lograron el consenso para solicitarle a la asamblea legislativa que amplíe por seis meses el plazo para que entre en vigencia dicha ley. Lo que se está buscando es prioritariamente porque vamos a construir de forma técnica una normativa que requiere un alto grado de responsabilidad, pues estamos hablando de los niños desde cuatro meses hasta los tres años. Hay varios vacíos en la ley que después se tendrán que ver, uno es el tema por ejemplo de los niños con discapacidades. Los diputados ven con buenos ojos que se logren estos consensos. Los integrantes del consejo son de la idea que con esta iniciativa se garantiza un mejor servicio a la clase trabajadora. Los miembros del Consejo Superior del Trabajo esperan que el próximo año comiencen a funcionar las salas cunas de forma integral a nivel nacional. Para Carasucia Noticias, Jonathan Orellana.